Los alumnos de secundaria de cinco centros educativos de nuestra comunidad han participado en el programa Conferencia Modelo de las Naciones Unidas que se ha celebrado hoy en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Consiste en la celebración de una conferencia en la que los alumnos debaten en inglés sobre temas de actualidad, por ejemplo, la discriminación de los niños con discapacidad a la hora de recibir educación. Otro tema que hemos trabajado este año, porque se trabajan distintos temas, es cómo mitigar los efectos del cambio climático en la salud pública. Otro tema que han trabajado los alumnos de cuarto de secundaria es cómo prevenir la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Cada año van cambiando los temas y los van debatiendo, como he dicho, en inglés. Se trabaja, se investiga en inglés y se hace el debate en inglés. Nosotros nos decidimos a trabajar en este programa porque creemos que el mundo necesita una ayuda no solo de los adultos, sino que nosotros también podemos cambiarle y por eso estamos colaborando con otros colegios también para poder hacer lo posible. Es muy importante que colaboremos todos por igual, así podremos conseguir nuestro objetivo, que es mejorar este mundo y creemos que estamos haciendo una labor muy importante y eso es todo. Aquí hablamos sobre los problemas que hay en el mundo e intentamos solucionarlos con ideas un poco innovadoras y sobre los adolescentes que son diferentes a la de los adultos. El que estamos haciendo ahora sobre el cambio climático y los efectos que tiene sobre la salud pública me parece muy interesante. Gracias. 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 Gracias.